¡Suscríbete al canal! Ah, estamos en Damasco Y bueno, vamos a ver si consigo robarle al pavo ese Que no tengo ni idea de qué tengo que robar siquiera Eh, fijad Aquí Pero es un poquito bueno A ver ¿Dónde quieres que crezca tu hijo? Esto pasará Si esperamos, él Se calmará Y todo volverá a ser como antes Cada día se pierde más Y ya no hay forma de recuperarlo No hay vuelta atrás Y tú sabes que es verdad Basta Me voy ¿Te vas? Pues venga Pues te robo A la vamos Uy Se ha dado cuenta File Y es alta Oh, tío ¿Qué no? Ya verás Como sí ¡Hostia, puta, chaval! Bueno, que bien Que te escondes así, ¿no? No No No, no, yo Que os Venga, pues estoy corriendo Pues siempre nos metemos en problemillas Joder Mira, más guardias Corran, corran Vamos, que nos perdemos Son pesados, ¿eh? Bueno, mira Hola Hola No, me vieron Pues Pues no sé por dónde ir ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué lo malo es que lo malo Se me mandó el día de tirarme piedras, ¿sabes? ¿Ves? Unos cabrones Pues no te dejan ni calar A ver Pua, me viene bien Aquí Sí Pude que hay guardias Por aquí No, tampoco Uy, que me ve Pues nada Pues nada Yo es que no No tengo ganas de luchar Tengo ganas de Tengo ganas de Pues nada A luchar Ya que me encerra yo Solo Y Te mueres Bueno, ahora Son espadas Tengo ganas de tareas No, pero No es eso Que los mates ¿Ves? Que no Que no Muy mal Muy mal Muy mal Tienes que pegarles Mira Se queda volando Y todo Y todo Adiós Buen día Oh Vale, hostia Esa que es buena Vale Y golpe definitivo Bueno Ya Uno Joder Pero cuántos vienen aquí Chicos Mira Mira Pero que no les hagas eso Tron Que les mates Directamente Ahí está Joder Pues no me he ido lejos Ni nada Del hurto Macho Fua Joder ¿Quién es este? Anda Mira No Paso No 10 Pues nada Pues no hacemos el hurto Chicos Ay Pues nada Asesina al informador sigilosamente ¿Quién es? Ese es Si, si es Vale No No Pues no De igual Paso Voy a hacer al pavo ese Nada, nada No vamos Corre, corre, corre Corre Mira como huyen los cabrones ¿Sabes? Y va a por ellos Pero no Prefiero un luto más Como más Más sencillo No No ¿Qué me estás contando, tío? Joder Hola Hola Pero ¿Quién me estás? Venga, chaval Qué grande Pero qué motivados son estos pavos, tronco Si no Venga, ahí te caes Vamos Barridos Meca, chaval ¿Cómo me defiendo yo de eso? Si es que cuando no me da uno, me da otro Venga Bugazo Pues hala A corre se ha dicho Es que ni no Estar ahí Sube Sube, 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 sube Ole Venga, pero cógelo, tío Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Coño Macho Verás Esta vez me tiré en piedras Uf Pero y estos pavos Donde aparecen, tío Venga Venga Y barrido Y te vas a ir para abajo Y Golpe Golpe Venga, para abajo Adiós Y los estoy encerrando otra vez Yo solito Uf, ese arquero, chaval Pues no Mátenle Coño Ves Hurtor iniciado Ya era hora Coño Que hostia Que no, tío ¿En serio? Es imposible Vencerme What the fuck Pero Que se han reído Todo el ejército Tronco Uy, hasta llevo Diez minutos Luchando No he hecho Ni hurto Ni pollas Ni que esto fuera El modo Lucha De GTA Tronco Venga Pues que Vale Ah, sí Eso sí ¿Ves? Bueno Ahora El pavo Este Altai No bloquea Puf, uno más Y se pega Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarnos aquí un rotejo ¿Quién ha hecho esto? Puf, pues yo lo sigo, eh Vamos a por aquí Y nos largamos Es que menudo Baño de sangre, macho Te caga ya No Esto Joder Bueno, que viene Eso que pavo En vez de en un barronago Como me quite esto No, me lo creo Voy a darse caza Paso, paso Apartad de mi camino No te escaparás de mí Cogedle Una vea Los tejados Se está cansando Atrapadle Encontradle Bien Por fin A ver Llevo 12 minutos Huyendo Para hacer un hurto Podría Intentarlo Lo menos Que menuda gente De verdad Tronco Están demasiado lejos Pues toca bajar ¿No? La cosa es ¿Dónde? Puf Bueno Escondite de plantas A ver Venga Venga Esta sí Viene por aquí Tranquilo Se asegura Va a tomar la recta Va a entrar en la recta Llego por detrás Y ¡ZAS! Y ¡BOOM! Se convirtió en Chocapick Y nos vamos Vámonos por aquí Yo creo que en este capítulo Vamos a matar al Malvado Que hay por aquí Por aquí No deberías estar aquí Márchate ¿Cómo que? ¿Qué hacen? Venga Hasta luego Bueno Te he visto Yo no he sido A mí no me miras Que ni siquiera Me has visto la cara ¡Hala! ¡Hostia! Venga tío Yo hago eso Y me muero Vale Ya estoy Ahora Me dará la charla Y me dará la misión Vamos a ello ¿Algo nuevo, Altair? He averiguado mucho De mi enemigo Cuéntame lo que sepas Jubair está obsesionado Con purgar la ciudad De todo conocimiento Un crimen terrible Ahora entiendo Por qué Almualim Quiere eliminarlo Ha recurrido A los eruditos Para que le ayuden Van por las calles Acosan a la gente Y les quitan los libros Y manuscritos Mucho me temo Que quiere destruirlos Hay que detenerle Por eso he venido Pronto tendrá una reunión En la madrasa Alcalaza Allí iré Y allí le quitaré la vida La plumita Y vamos para allá Te dejo para que te prepares Honra a la hermandad Ahí estamos Oye Ya Bien Vamos Está preparado Super Altair Y se levanta Se levanta a sus puestos Tenemos que ir a por Jugair Y vamos Coño Está cerquita la muerte 60 metros 60 metros Venga Hasta luego Salta Salta Apaga Bien Luego tú digas ¿En serio? ¿En serio? Muy bien Ahora que tengo que bajar Estoy perdiendo lo que está diciendo A mirar Los textos de esta ciudad Deben ser destruidos Amigo Lo debes hacerlo Estos escritos Atesoran una sabiduría Que nuestros antepasados Depositaron Por una razón ¿Y qué razón es esa? Son balizas Son la luz Que nos guía Que nos salva De las tinieblas De la ignorancia No Esos textos Están plagados De mentiras Y envenenan Las mentes Mientras sigan existiendo Nunca podréis ver El mundo Tal como realmente es ¿Cómo que no? ¿A que te mato? Que estos escritos Son armas? Ellos son El conocimiento Buscáis en ellos Respuestas Y salvación Creéis más en esos libros Que en vosotros mismos Eso os vuelve débiles Y necios Confiáis en palabras Manchas de cinta ¿Alguna vez pensáis Quién las ha puesto allí? ¿O por qué? No Tan solo aceptáis Sus palabras Sin cuestionarlas ¿Y si lo que dicen Es falso? Como suele ocurrir Son muy peligrosos Te equivocas Estos textos Son el don de la sabiduría Los necesitamos ¿Tanto amas Tus preciosos libros? ¿Harías lo que fuera Por ellos? Sí Sí Claro que lo haría Pues únete a ellos ¡Hola! Hijo de puta Chaval Ahora sí que me hace morir Cualquier hombre Que hable como él Supone una gran amenaza ¿Hay alguien más aquí Que quiera desafiarme? No No, no Vuestras órdenes Son muy sentidas Ida a la ciudad Reunid todos los escritos Que aún queden Y apiladlos en las calles Cuando terminéis Los cargaremos En una carreta Después los destruiremos De verdad De verdad Te vas a quedar sol y con rico Ah, sí Esto está chapado Adiós ¿Qué debo hacer? Sí, vale ¿Qué coño? Me ha marcado esto Perfecto Vale, vamos al primer punto este Tiene pinta Hasta aquí En la calle esta No pensarás Hacerlo otra vez ¿Verdad? Que de no me No me deje pasar Cabrones Debería dejar de comportarse Con tu vida Que voy a dar Venga, tío No puedes pasar por aquí No va a escapar Ya dejarás de correr Algún día Oye, me están pegando Ballestazos o algo Me cago en la puta Tío De verdad No, pues no era este ¿No? Mirala Estuvio metiendo En una hostión Ahí, ahí Esquivando las flechas Esenteriamente Joder, de verdad Me tiene harto De las flechitas Bueno Es nuestro deber Defenderla Hasta la muerte los cruzados deben ser aniquilados bueno pude echar los guardias ahí en los cojones que luego vine en ciento y la madre entonces no se ha perdido vista tronco de verdad hemos aplaudido creencias basadas en las palabras que se convirtieron en polvo hace mucho tiempo porque porque las aceptamos sin ninguna lógica ni evidencia nos sometemos tan solo porque sabemos que nuestros antepasados hicieron lo mismo a ver pues será éste tiene pinta de ser por los de resistencia y todo eso ah lo veremos uff no joder no definitivamente el capitulo este va a ser solo de lucha porque y un robo de nada no a ver joder de verdad que muera ya ahí no estoy yo soy psicodoro vosotros no 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 ni no ni 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 no e intentar perderles antes es que me siguen un huevo y tardó bastante más en matarles le pierdo, le pierdo joder, como me sigan ya les di un premio, ¿sabes? venga, chaval intento llegar ahí levanta, coño pero tú eres tonto venga, 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 venga madre mía, adiós, que raro, no se ha muerto sacado a todos los guardias de su casa bien, ole, ole la 13-14 invertida y del revés encima a ver, ya en cuanto me diga que ya puedo salir ahora, por lo que veo, no funciona pero es un truco las palabras perversas engendran malas acciones mirad esta tierra está consumida por la maldad todo por... ¿qué hace? me he equivocado, lol lol, me confundió nada pues tampoco era él, tío ya solo me quedan tres sí, pues a correr venga, hasta luego corre insensatos la polla cabrón, contra gordo, no, hombre nada, los cojones joder, de verdad a ver joder, estoy que me caigo hoy, macho a ver hago un murito o algo con el que cubrirme que no me caiga, claro meca, tío pero en serio te cuelgas ahí, tú estás tonto a luchar ¿qué quieres que te diga? en el revelation se mata más fácil bueno hola, que quiero que se haga la espada y que cubras con ella todavía, todavía te doy como nos maten ya, es acojonante hay veces que me saca el quicio y otras veces que es un héroe tengo, pero nada que no consigo saber cada cuando meca, tío bueno mira, tú no te defiendas que es malo, eh ahora empiezas a pillarlo, ¿no? uy, se ha quedado buqueado eso ahí se ha quedado muy adiós bien coño, y me largo voy a salvar yo al ciudadano ahora no tengo otra cosa que hacer te jode ahora vamos que se cae ¿en serio? a ver vamos aquí a chaparnos no, espera ciudadanos traed vuestros escritos y ponedlos en la fila ante mí no los guardéis porque es pecado oídme y abrazad la verdad muerte a la impiedad pero ¿dónde está el pavo este que tengo que perseguir? oh, mira oh cabrón en serio yo sigo sin saber dónde coño está el pavo este lo mejor es que tengo que evitar que lo roben y tal pero por ahora creo que tengo que matar a todos los emisarios meca tío flechazo pero lo que pasa es que no les mata no les mata venga vamos tío no me jodas bien ala no hay ningún escondite por aquí calle escondite escondite hola tú que eso es un mongolillo una carreta carreta sí carreta ay dios mío venga por lo menos vamos a terminar esto que me deje correr por la calle libremente sin que me persigan los guardias está bastante lejos por lo que se ve miradlos salen corriendo con nada tronco qué qué es eso nada nada yo no atajo a nadie corre corral aquí qué hace retrasado este de verdad ciudadanos de damasco estáis haciendo lo correcto dejad que purifiquemos la ciudad de aquí me 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 joder qué gente tío venga tío, me voy a meter una paliza hey tío cuadrón si ya se que ha llegado a la torre de guardia no jodas estoy luchando en ella tío mirale dios, que paliza me están metiendo pero no es que me da más coraje venga meca tío, cuánto me ha quitado ese pavo nada bien bien, la maté ¿por qué lo has hecho? todos deben ser libres para elegir su fe no tenemos ningún derecho a castigar a alguien por su credo aunque no estemos de acuerdo con él ¿y qué hago? tú deberías saberlo mejor que nadie educarlos para distinguir el bien del mal el conocimiento debe liberar no esclavizar la gente no aprende sus mentes están anquilosadas eres un ingenuo si piensas de otro modo esa enfermedad solo tiene un remedio te equivocas por eso por eso por eso por eso el cabrón el dios jesús como orbita una fuente de conocimiento de la que tú disientes pero aún así prefieres quitarme la vida claro bien le maté la plumita se extingue el ojo y a ver al señor asesino no sé si claro toca correr no te jode a ver si encuentro por aquí un escondite a la que se me ponga el a mira o no vega tío si es que no así si pierde me pierde me ven de vista pero me ven enseguida oh dios eso guardia venga chaval no me lo creo a correr que no quiero luchar a lo tonto llega a la casa de esos asesinos para luchar con todos la vamos a cagar aunque son muchos no lo siente hostia es mi salvación ole mi salvación tío que está loco este pavo matarle matarle a alguien joder pues estamos jodidos macho yo tengo que escapar de ellos y no me entro en la casita esos cojones me vas a topar ahí está ahora supuestamente me tendría que dejar en paz pero claro son ellos a saber vale bien por ahora nos va a tocar luchar lo más seguro como yo lo tengo que hacer bien y que no me vean para estos 110 metros que quedan a ver escondites 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 no me lo creo aquí corre ahora yo voy de escondite en escondite me quedan 60 metros si ya no si ya no suben mira en cuanto se baje este me ha perdido adiós vale joder que bestia chaval tú eres tonto y en tu casa no hay botijo chaval que no estoy pasando para llegar para llegar a la casa joder joder me va hasta aquí ya ole guay te hace daño para eso bueno vamos a tragar la misión has tenido éxito si las piras de hubair se han apagado su vida también excelentes noticias sabía que lo conseguirías tenías que haberlo visto los eruditos le seguían tan dispuestos no solo arrojaban a la hoguera libros también a quien se les oponía la ignorancia solo alimenta el mal hoy has hecho una buena obra pero él creía estar haciendo lo justo como mis demás víctimas allanaba el camino para un futuro mejor claro que lo creía la mente enferma de un hombre le da la razón que cosas he visto estas últimas semanas el mundo entero parece haber enloquecido por eso luchamos por el fin de la guerra y el retorno de la cordura los hombres quieren ser dirigidos son presa fácil para gente como Juvair que los arrastra hacia el mal debes irte Altair vuelve con almuelín y cuéntale lo que has visto así sabrá el bien que has hecho hoy la paz sea contigo y también contigo ole así es el hombre ahora avanzando la memoria toca volver a Masiaf a ver yo creo que no vamos a ahorrar el viajecito a ver si me da la opción yo creo que ya estamos cerca del final ya voy diciendo esto varios capítulos no hay tanto tiempo la ventana de las habitudes estrechas a bueno antes de escondido tiempo para recuperarlo trabajando y cuando acabe nos encargaremos de él quiero ese informe de progresos mañana por la mañana tengo mucho trabajo que hacer así que haga lo que quiera el resto de la noche a ver bien quiero montarme a ver si cuentan a ver habla pues no habla me tengo que ir a dormir es increíble esto macho ¿en serio me tengo que ir a dormir? ¿sí? a la medida siguiente sigo a ver en cuanto termine de hablar de este voy a cortar ya el episodio ya casi hemos terminado ¿y después qué? ya lo verá a lo mejor le dejan mirar cuando empiece no es tan terrible como cree mire sé que no van a permitir que me vaya así que ¿por qué no me dice qué está pasando? es un capricho no soy ningún estúpido Miles creo que ya ha descubierto bastantes cosas no sé de qué demonios me habla claro que no está bien déjeme que le haga otra pregunta ¿cuál? algunas cosas de las que veo en el ánimos parecen incorrectas falsas como si la historia no se no cuadrara ¿con qué señor Miles? ¿no cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? permítame una pregunta ¿esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? hay libros cartas documentos todo tipo de fuentes materiales del pasado algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimos es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana cualquier cosa antes se creía que el mundo era plano hay gente que aún lo cree sí y publican libros sobre eso o diciendo que el hombre no llegó a la luz joder lo tengo días tío un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días y es un bestseller ¿a dónde quiere ir a parar? supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye ni todo lo que lee ¿cómo decían sus antepasados? nada es verdad y todo está permitido sí exacto en parte es lo que hace al ánimos tan espectacular es imposible una falsa interpretación nada es imposible touché señor Miles ahora que le he respondido ¿podemos empezar? bueno después de 40 minutacos de vídeo madre mía hemos matado al jefe de Damasco después de evitar que rompieran los libros y demás y bueno este ha sido el capítulo 25 chicos dadle like y favoritos suscribíos a los que estéis viendo este y no lo estáis ya y dentro de poco supongo que intentaré subir un especial 100 no lo sé quizás sí quizás no pero lo intentaré hasta luego chicos adiós disconécted 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 Gracias.